Una vez leí una frase que me quedó grabada para toda la vida de mi corazón que decía que los mayores somos los pilares en los que los hijos apoyan para la vida más lejos. Nunca la vida de cada uno será igual, será diferente con otros matices, con otra búsqueda, con otros globos, con otros soles, con otras lunas, y me acuerdo que me quedó tan grabado que pensé que yo durante años había sido realmente un pilar de los hijos. Después de la separación las cosas se complicaron, no se vino la vida que vino y ellos fueron los pilares. Quizá demasiado tiempo no debía haber sido así, pero las cosas vinieron así y hoy uno trata, por lo menos, con todo el amor que tiene de volverles en ese tiempo que fue más oscuro, más triste, más lamentable. Quiero contarles que hace un tiempo está tocando con nosotros, él nos va a contar sobre su disco, me pone feliz presentarlo en este escenario con dos de sus canciones a Federico Hoffman. Buenas noches, gracias. Bueno, está el disco nuevo, se llama Los Regalos, en federicohoffman.com.ar Ahí para que se lo bajen, vamos a empezar con un tema que se llama Principiantes para... Creo que es Carmen, la mamá de Velo. ¿Está por ahí? Carmen. Ahí va. Yo toco con el yad de... con Marco Vilegan. Así que, ahí va. Principiantes. ку, a todos. ¡Los Regalos! La mamá de Velo. Claro, sí. Entonces, no cito con nosotros, al fin del día. Te voy a tener que ver con nosotros, lo que nos va a dar. Un fin de semana. Sí. Y los bravos sin Dios me tomaban las ganas Es temporal de Primavera Todo suce en lo que nadie espera Ahora quiero cuidarme de esa cara de tu casa Porque cuando te vas me llevo a esta cama Cuidado en tu vientre, ya no le me sopan Un poco de dinero para buscar salvar Estoy encantando casi sin pensar No sé cuántas veces, no sé cuántas veces No sé cuántas veces dejamos el suelo Que empieza a bendir, pero todo el deseo No sé cuántas veces dejamos el suelo No sé cuántas veces dejamos el suelo No sé cuántas veces en suelo No sé cuántas veces dejamos el suelo Yo estoy encantando No sé cuántas veces en suelo No sé cuántas veces en suelo ¡Gracias! ¡Gracias!